No me mires así, todo tiene su fin Yo hice parte de ti, tú eres parte de mí Todo lo que aprendí, lo llevo conmigo Pero es la verdad, así es el destino Y no, no es fácil de explicar Fue real y lo quise intentar Hoy quisiera ser recuerdo Un recuerdo Mal señal De tus sueños De tus sueños Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada va a ser igual Nada va a ser como antes Me da miedo cambiar Tal vez sea un combate No digas esto a cabo Esto es solo un atajo Te dejo en medio del camino Porque sé que nada importa Y llegarás yo Hoy quisiera ser recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Oh, oh, oh Más allá De tus sueños De tus sueños De tus sueños Oh, oh, oh De tus sueños Hoy quisiera ser recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Oh, 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 oh No digas esto a cabo Esto es solo un atajo Te dejo en medio del camino Oh, oh, oh Porque sé que nada importa Y llegarás